Música 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 Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Has cambiado mi lamento en baile. Me sentiste de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía. Y nunca estaré gloria mía. Por eso a ti no te quitaré. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!